Se vio muy bien en este primer episodio, vamos a ver que nos dice este segundo asalto en la voz de mi compañero Felipe Bravo. Segundo episodio, el clásico combate del estilista contra el fajador. Mayor estatura, mejor alcance, mejor técnica boxística, mientras que el campeón del mundo es un hombre que va para adelante tirando golpes, dando lo suyo sin importarle recibir lo que pueda conectarle el aspirante a la corona. El campeón del mundo, yendo hacia frente como un auténtico molino de viento, saca golpes de donde sea, a diestra y siniestra. El Nayarit, campeón del mundo en la primera defensa de su campeonato, Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Un autobús completo vino desde Tepic, Nayarit, 18 horas de viaje hasta Torreón, Coahuila, para apoyar al campeón del mundo, a su favorito. La porra, obviamente, del campeón del mundo está siendo apagullada por la del aspirante a la corona, en este auditorio municipal de Torreón, donde el excampeón mundial, Super Mosca del CBB, Lagunero, Cristian Mijares, que sigue ganando con la izquierda. Ganchos de izquierda a la zona hepática y a la mandíbula del campeón Nayarita, que ya está mostrando el protector, y se lleva a la izquierda y luego a la derecha, de parte del aspirante a la corona, Ricardo López Nava. No se debe quedar parado Cristian Mijares, debe aprovechar lo largo de sus brazos, la estatura, ha conectado bien, pareciera que no, pega fuerte Cristian Mijares, pero hay que recordar que velocidad y fuerza es igual a potencia, así lo marca el fisiólogo, el doctor Alberto Cuevas Novello, con más de 40 años de dar clases en la UNAM. Tira rápido y conecta fuerte y preciso Cristian Mijares, ya lastimó por un momento al Topo Rosas. Pero también el Topo Rosas va para adelante, castigando y teniendo sobre las cuerdas cuando ya sale de ellas, Cristian Mijares, veíamos a su esposa mordiéndose las uñas de nervios, y Cristian Mijares va para adelante, abriéndole camino a su mortífera mano izquierda, desde su guardia zurda con el gap de mano derecha, en el centro del cuadrilatero, ambos boxeadores se conectan con el gancho, Cristian Mijares la izquierda del gancho al hígado del Topo Rosas, hay una maquinita de golpes, la izquierda y la derecha violentas a la cabeza del Topo Rosas, que va para adelante, reiteramos, no le importa recibir con tal de dar lo suyo al campeón del mundo, con ese estilo de perruno que tiene, va para adelante, atosigando en todo momento al aspirante lagunero, Cristian Mijares, que también conecta el upper de mano derecha y luego a la izquierda, y va a retirar a Cristian Mijares, tratando de encontrar el ángulo propicio para meter la izquierda poderosa del campeón, este lagunero que va hacia adelante, tratando de regresar a los primeros planos del boxeo mundial, tiene que hacer un boxeo inteligente, no tiene que caer en la pelea, que mejor le conviene al campeón del mundo cuando está a punto de finalizar este motivo segundo asalto.